Como las piedras van rodando por el mundo Así comparo yo la suerte de los hombres Cuando nos toca sufrir por alguna ingrata De esas mujeres que no merecen ni el nombre Esa es la suerte que en el mundo me ha tocado Llorar a mares por los tristes desengaños Por una ingrata que mi amor ha traicionado Y que olvidarla no he podido con los años Por eso amigo escuché este mal consejo Que yo te brindo y por Dios que es muy sincero A las mujeres no les des todo el cariño Ni de tu bolsa les brindes todo el dinero Como las piedras que rodando puesta abajo Sin detenerse van al fondo del abismo Entre las copas el vivir me da trabajo Y estoy perdido nada más por tu cariño Por eso amigo escuché este mal consejo Que yo te brindo y por Dios que es muy sincero A las mujeres no les des todo el cariño Ni de tu bolsa les brindes todo el dinero Oh 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 oh